Yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir lo pa' resonando, yo quiero ir. A partir de agosto de 2013, el municipio autónomo de San Juan realiza cada viernes un evento musical de diferentes géneros y estilos. Bueno, pues de verdad que nos sentimos bien honrados de que primeramente nos hayan hecho la invitación al grupo Taino Bomba para presentarnos aquí en la Plaza Colón. También estamos sumamente agradecidos de que el pueblo puertorriqueño pueda conocer, aparte de lo que es la plena y otros géneros musicales puertorriqueños, por la bomba que muchas veces no se va a conocer. Ha sido una experiencia única, debido a que en el pasado no nos han dado iniciativas como la que estamos compartiendo aquí en la Docking Jam y Nine. Ha sido una experiencia gratificante. Nosotros nos hemos movido a través de diferentes plazas y hemos visto como día a día las personas van buscando más las agrupaciones de metales, hay diferentes agrupaciones, cuartetos de saxofones, los cuales no son comunes en este tipo de espacios. Gracias a esta iniciativa se conoce ya lo que es un quinteto de metal en el área de San Juan. Ya han surgido varias actividades que las personas en el departamento de cultura u otros sitios han pedido específicamente un quinteto de metales. Entiendo que sí ha sido magnífico y apoyamos esa iniciativa y esperamos que continúe dándose este tipo de acercamiento cultural aquí en Puerto Rico. Hemos tenido muchos de los espectadores que inclusive son residentes del área de Hierro San Juan que han mostrado gran satisfacción hacia el proyecto en general y hacia el proyecto de quinteto de metales o conjuntos. O sea que por esa parte entiendo que ha sido buena la iniciativa de la Docking Jam y Nine. O sea que por esa parte de la Docking Jam y Nine. O sea que por esa parte de la Docking Jam y Nine.